Te vi desaparecer de aquí, te alejaste sin decir nada. Profundo fui, te enfrentaste a mí, me perdí en promesas tan falsas. Ya nunca más voy a decir, es para siempre cuánto me duele. Tú no lo ves, por tu ego, 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 estás ciego, ciego, ciego. Y por más que mi piel sienta el fuego, 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 es tu ego, 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 mi karma. Yeah, 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 yeah. Juntaste el fuego del dolor sin reer, creaste un alma de arena. Ya nunca más voy a decir, es para siempre cuánto me duele. Tú no lo ves, por tu ego, 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 estás ciego, ciego, ciego. Y por más que mi piel sienta el fuego, 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 es tu ego, 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 mi karma. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno!